¡Oh, tío! ¿Cuándo estás grabando? Porque esto... Va a ser la bomba ¿Cuándo estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? La va a grabar la rev No me va a pasar el frío En verdad no te veas ¡Que nada, Gavito! ¡Que nada, Gavito! ¡Eh, eh, eh! Si vuelves rápido de alguna partida Cuando lleguen ya unas horas Vayan pasando por el arco de descontaminación, por favor ¿Cuándo? ¿Cuándo estás grabando? ¡Pácil por aquí! ¡Zunca fría! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Ya, ya lo he encontrado, ¿eh? Ahora es lo fresco ¡Hostia! Estoy igual ¡Estupendo, eh! No te esperaba a veure No te esperaba a veure también No te esperaba a ver Y cuando le vayas le diría a fondo, que estás aquí preparada ¿Qué dices? ¿Cómo están? ¿En Calidón, eh? ¿Tú? Sí, bueno, menos, cada vez menos Y ahora que teñen cada menos, pero sí Eso es como todo, ¿vale? Sí, sí ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¡Me doy por muerto! ¡Buen día! Necesito el wifi de aquí ¡Al fin está cerca! Pequeños insensatos Han pasado por el arco, todo Hola, ¿qué tal? Señores, bienvenidos Vamos a hacer un repaso de las normas principales Por si alguien tiene dudas Y cualquier cosa la preguntáis, ¿de acuerdo? En primer lugar, recordaros que esto es una partida de sin rol ¿Qué significa? No vamos a estar disparando 24 horas El que se haya pensado que aquí venía a vaciar cargadores No es así, ¿vale? Aquí se viene a rolear Y también se viene a disparar, ¿de acuerdo? Pero hay que tenerlo en cuenta Habrá muchas horas en las que estemos hablando, negociando Haciendo misiones, pero no estaremos disparando Y habrá otras horas que sí estaremos disparando, ¿de acuerdo? ¿Habéis visto todos el mapa que se os ha pasado? ¿Qué? ¿Qué? Y ahora le haremos mapas Unos cuantos por cada facción, ¿de acuerdo? Y explicamos un poco las zonas del mapa Todo lo que sería Maracones Y el Valle Oscuro Es la zona del campamento En esta zona se rolea No se dispara, se rolea No se dispara a menos que la organización así lo exija ¿Ha quedado claro esto? En el campamento, a no ser que la organización lo decida No se dispara, se rolea La zona donde sí se dispara a saco Es en el Bosque Rojo ¿Vale? El Bosque Rojo es el bosque que queda detrás de las paredes Para que haya estado aquí en el campo ¿De acuerdo? Allí sí, seguro es fuera Aquí no ¿Hay alguna pregunta respecto a esto? A ver, quiero hablar mucho Como podéis ver, los organizadores llevamos un brazalete naranja ¿Naranja? Cierto, una cosa que me he dejado respecto al Bosque Rojo Hay una frontera que separa el campamento del Bosque Rojo Es la valla que hay allí Es importante La norma No se vale Yo estoy en el campamento dentro y disparo a los después Tampoco se vale Yo estoy fuera y le disparo a la gente del campamento ¿Vale? La frontera Una vez yo cruzo Meto para dentro Y entonces ahí ya si hay jaleo ya me enredo ¿De acuerdo? Y no se puede bloquear el paso tampoco a la gente que vaya a rolear Repito, brazaletes de organización Como podéis ver todos vamos de naranja A la organización no se le dispara ¿Por qué? Somos actores Y vamos a estar roleando Eso no quiere decir que la organización no pueda dispararnos a vosotros ¡Ah! Eso no vale Si el guion lo exige se puede matar al actor que corresponda Se le puede disparar, el guion lo exige Pero en principio somos organización y también somos actores Por lo tanto cualquier duda que tengáis respecto a la partida os dirigís a nosotros Y cualquier tema de misiones y demás nosotros ya os iremos explicando Hola 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 Si queréis Cosas Aquí tenemos cosas Buenas Suerte Marcados Ah Una cosa Una cosa Venid Rápido Venid Hola Hola Espera, lo que ya os podéis ir ¡Ah! No, 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 no Esta noche hay una cena de aniversario, no sé si os habéis visto, no sabéis El principio de esta nada. ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? ¿No lo sabes? Del 31 de los salieron las consignas del segundo de Eduardo, amigo. ¿Cómo puedes haber nombrado una de las cenas? Fuente, Marcados. ¿Se va a llamar a mí? ¿Se indica en la zona? ¿Tiene ahí traje? ¿Lleváis ya el traje? Nosotros tenemos un traje, está a punto de llegar. Ah, vale, vale. No, no, no. ¡Diablos! Muy importante. A esa zona no se puede entrar dentro si no es con el traje. Guantes y máscara. Guantes y máscara. Guantes y máscara. Si ese traje que tenéis no tiene guantes, no podéis usar ese traje. Por lo tanto, no, bueno. Usamos el calijo de tal para no sé qué y si nos ayudáis a encontrar tal. Hostia, que ha venido un layu. ¡Oh, el café! ¡El café! Que no sabía que estaba el café hecho. Ahí pasó. Hablar un poquito. ¿Qué tal? ¿Esto funciona, tío? ¿Esto funciona, tío? ¿Qué tiene? ¿Tienes puertas? ¡Fuera de la barra, hermano! Fuera de mi barra. Uno aquí. Y dos. Aquí nadie entra detrás de la barra, no ser que sea el barba. Soy yo mismo nitro, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien, muy bien. Bonita cacharra, ¿eh? ¡Ah! Espera, esto es una cosa. De acuerdo, mira, ¿por qué no os sentáis en una mesa y enseguida os haciendo? Señores mercenarios. Es un placer tenerlos por aquí. Me gusta ese trato. Me lo quiero. ¿Aprobado? Se va directamente. Pues... Enfermera con dolor, tendrás que buscar una pala, aunque ellos ya llevan, pero para dejarla allí. Ya, ¿es bien? Perfecto. Pueden usar los dos trates y recordar. Ahora vamos a ir con las instrucciones de este señor. Vale. Hasta que encontréis... Lo que os dirá... Recordad. Nuestra bailarina va a hacer un pase a las doce y media. ¡Estáis de suerte, chicos! Lástima que estos señores se tengan que marchar. ¡No se lo van a perder! Estamos preparados para poder hacer cualquier cosa. ¿Alguno de vosotros? Sí. ¿El barba? Deberían de bajarla aquí también. ¿El barba? Como tal, no. Casi todos llevamos barba, pero no hay... Las redes secas, ni estás en una gripe, ¡no ya! ¡Vaya! ¡Hostia! Vale, recibido el cambio. Bueno, veis la pala, ¿no? Sí. Ya la a buscar. No veo nada. R, me recibes, cambio. Vale, por favor. Ve aquí. Ve aquí. Ve aquí. Ve aquí. Ve aquí. ¿Qué tal? Buscamos a un hombre. Se ha perdido hace cinco días. Se llama Romano. ¿Estáis salvo? Bueno, no sé. De todas maneras, creo que no tengo información para nadie. Así que gracias por venir. A los datos lositales a los cromos. No mido. Ya, eso conduce. ¡Qué bien, qué bien! ¡Hombre, doctor! ¿Qué tal? ¿Ahora? ¡Doctor, necesita ayuda! Esto es suyo, ¿verdad? ¡Reactiva de su culo! Estaría bueno que ponga el tron cuando vaya a haber gente. Aquí una. Para que la gente se haga... ¡Oh! 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 ¡Saca esto que tengo de mí, por favor! ¡Oh! 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 Pues volveremos. Vamos a averiguar un motor y volveremos. Vamos a encontrar más cosas para mí. Y si queréis encontrar más cosas para mí. ¿Vosotros siempre estáis aquí? Yo estaré por aquí. Mi amigo que merece antes también. Necesitamos cosas para poder arreglar nuestro... ¡Hasta! ¡Ambra! ¡Mapitos! ¡Bien! 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 ¿Por aquí? Sí ¡No metan los pies! ¡Cuida! ¡Están los huesos! ¡No! ¡Pensaba 120 kilos! Le podíais haber dado un bocadillo para que se fuera, por lo menos. Lo dejáis en ayunas, pues... Creo que hubo una gran emisión ese día. Se va a recuperar. Creo que se quedó fuera, no pudo resguardarse. Las emisiones... ¡Salgan! ¡Déjenme trabajar! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Báltese! ¡Mano! ¡Vamos, profesores! ¡Bueno, profesores! ¡Ha conseguido mis gramos! Para mi colección... ...y podremos hablar. Viste, Héctor! Sí, confirmado, ahí! ¿Qué caras como... Mucho tanto veo yo aquí, cuando el negocio está borrando, es un hijo de puta este. Con las ventas esas ilegales. A todo el campamento de Yenov, quien no se ponga la máscara está muerto durante un par de minutos que dura esta tormenta. Se avisa acústicamente. Se avisa acústicamente. Alerta máxima. Alerta de tormenta reactiva. Pero... ¿Debe? Debe, debe, debe. No lo han aclarado. 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 Chicos, rápido. Una lluvia reactiva. Corred, insensatos. Ardoraisen al infierno. Corred. Quien no tenga máscara morirá. A todo el campamento de la emisión radioactiva, ya pasado. Fuera máscara. A no ser los países de una zona radiativa, diantres, todos a respirar aire fresco. El fin está cerca, el fin está muy cerca, traedme lo que necesito. También si me traéis cromos, comida, siempre es buen residuo. ¿Quieres ayudarme? Oye, ¿ese viene con vosotros? Tenemos ganas de ir al infierno. ¿Tienes ganas de ir al infierno? Tranquilo, el infierno está cerca. Oye, ¿qué le pasa a ese? ¿Qué compañero? Lo que necesitas es que tenemos una hora, creo, a las dos. De nitro para toda la malla, ya ha finalizado la tormenta radiactiva. A las dos viene una, ahora nosotras, que pondréis abajo. ¿Cuál es? ¿La M02? ¿Qué? M02. Sería muy bien que nos agarreis una vela para poder alzar mi barco. Ah, vale, una vela, una vela. Una vela. Una vela para alumbrar. Una vela para alumbrar. Una vela para navegar. Para navegar. Para poder salir de este infierno. Algún color especial. Es blanco. Es blanco. Y está rota por la mitad. Tiene un agujero en medio. Está rota. Sí, para el medio. Oye, ¿y tú? Sí, sí, tú. ¿Qué estás haciendo por mis barcas? Los hemos visto. Amigo. ¿Qué pasa, compañero? No, compañero. ¿Qué estás haciendo por aquí? No, no me has dejado un plato. Dime. Has dicho que quieres cromos. No, no. Has dicho que quieres cromos. Estará bien. ¿Qué cromos quieres? O los 10. Los quiero. Muchos cromos, ¿está bien o no es? Muchos cromos, me gusta. No me gusta subir los cromos, pero me gusta que los quiero. ¿Cuál quiero? Los quiero a todos. ¿Todos? Todos. Pues que pueda y más. Ok. ¿Cómo? ¿Por qué a su realidad no habéis encontrado cromos o cosas por decirlo? Vamos a poner un poco de cargador. Hemos visto cromos. ¿Habéis visto cromos y no habéis cogido cromos? Ojo. Era complicado. Os puedo decir que Roma no. ¿No? Mis amigos dibujos. Hostia. Vale. Así que... El pueblo daros la información que necesitáis. ¿Está bien? Os daré a tener comida y cromos. ¿Comido y cromos? Más tarde ya os daré lo que necesitaréis. De momento comenzó a hacer las cosas. Así que marchaos. Vamos. Muy bien. ¿Claro? Pero siempre que llego nuestro amigo nos loco de todos. ¿Quieres un poco de té? ¿Qué? Nosotros descubrimos. Muy bien. Si disparas alguno de mis hombres ya sabes dónde vas a ir. ¿Este por ejemplo? ¡Ajá! ¡Uy culo! Necesito una escuadra de bandidos que esté libre de misiones. Sí. Vale. No lo entiendo. Hace unos días desapareció nuestro amigo Petrol. ¡Bueno mía! Todavía no estoy seguro de que vamos a ser al respecto de volar con Boró primero. Vengo de ver al líder de deber. Estoy seguro de que esa puta raza militar es loco. Hombre que lleva la capucha de Coro. Tenemos que regresar a base. Ah, sí. Nos han dicho que no... Sí. Me lo he dicho yo. No. No. ¿Qué estáis buscando? No. Cuando lleguéis allí decidle qué Boró que buscas. ¡No me gusta! Soldados bien entrenados. Estaré en el bar. No. Y me ha dirlado todo el dinero como un paquete. ¿Quién es? El virus. ¿Pero al descuido o te han amenazado? ¡Al descuido! Deben ir acompañados de mi ayudante a la zona radiactiva. Y antes de entrar a la zona radiactiva, para no morir con la radiación, deberán ponerse el traje y desenterrar hasta que encuentren un artefacto. Más que al igual. Una persona desentierran cuando encuentran el artefacto, se quitan el traje y vuelven. Bueno, se van a subirse, ¿de acuerdo? Lo llevo a mi ayudante, él les acompañará y les guiará en el trayecto. ¿Qué hace un bandido por aquí? Venga, a buscarme la vida, un poco. Hola, buenas. Mira, que se ve que antes ha pasado, eh, uno debo con los cartas y... ¿Se lo han retenido o qué? No se puede pasar aquí, está limitado. Es radioactivo. Sin traje no puedes entrar. Bueno, acaba en cualquiera de estas. A ver si encuentras una caja y si hay algo dentro. Míralo, a ver si hay algo. Lo interesante es lo que hay dentro. Vale, has de seguir buscando. ¿Hay algo? Muy bien. Perfecto. Yo no quiero que si hubo con el grupo ya hay. Que le dices que en el grupo ya hay. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedaros ahí controlando el mar, que nadie se mueva de aquí. ¡Catatatatatá todos! Amigos, tranquilos, joder. ¿Qué tiene parte de información? Todo el mundo quiere estar aquí también. Sí, yo estoy quieto, yo estoy quieto... ¡Cartas de ahí, Franza! La gente gritando, sí, pero... Nada, luego... Sí! ¿Más aquí cada día? ¡Sí! ¡Ya está! No hay ningún muerto, ¿no? Está aburrimiento, no hay ningún muerto. ¿Quieres tener una enfermería en un momento, eh? Venga, no hay huevos. ¿No has visto mi brasileta antipalas? No, pero es verdad, ahora mismo la arreglamos. El conflicto ese que no, está profundo también. ¡Ahora! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Un pegajillo! Amigo, a mí me interesa mantener mis relaciones. ¿Qué se han llevado? Cinco rublos. Cinco rublos. Pero harán siete rublos. Es una música más adecuada para vosotros. No lo son. ¿Dónde estás, amigo? No. ¿Se han llevado siete piedras gratis? ¿Eh? ¿Se han llevado siete piedras gratis? A mi base, a mi base, a mi base, a mi coger y hemos quedado aquí, con el dinero y el artefacto? El artefacto se encuentra aquí. Cuando me doy cuenta, mi segundo teléfono es la externa de la visa que nos dan rodeando en mi barca base de dinero. Lógicamente, yo he estado trabajando para este señor y no me quiere pagar. Y ahora me quiere asesinar encima de que... ¿Puede hablar de usted? Lo sé, lo sé, pero... Contrata sin dinero, ¿eh? Chófer sin dinero. Mercenario sin dinero. ¿No le has comprado nada por adelantado? ¿No quiere? ¿Está desembocando? Pues por eso. ¿Quiero trabajar para ti? ¿Te interesa? ¿Tengo un artefacto? ¿Uno? Sí. ¿De qué tamaño? Permitidme que os corte otra vez. Estamos hablando de bandidos, mercenarios... ¿Qué señor? ¿Qué señor? ¿Y uno es tal que no se quiere? Vamos a intentar hacer una cosa. Presunta que yo sin saber nada. De esto hay un objeto por aquí. Había un objeto por aquí. Ya lo sabe. Ya lo sabe. ¿Qué os interesa a vosotros? Y a vosotros también. Nosotros no hemos cobrado. Necesitamos dinero. O sea, mi gente quiere cobrar. No quieres cobrar. No es verdad. Pero este señor te está ofreciendo dinero por el artefacto. Te estoy diciendo... Toda la mañana está hablando de dinero a todo el mundo. Te estoy diciendo... Pero hasta ahora no le he visto ni soltar un solo... Te estoy diciendo... Cuando uno habla de dinero, tiene que enseñar. Eh, no tiene dinero. Saca dinero. Dinero. No sirve. No sirve. Y el dinero lo tengo aquí. No, yo sí que he hecho así y se ha llenado el bar de mercenarios. Eso sí que lo he hecho yo. El dinero, por favor. Ahora comenzamos a... Ahora empieza a gustarme. Ahora empieza a gustarme. Ahora empieza a gustarme. Os digo... Ahora sí. Es que es fácil para que traes el dinero. Estoy diciendo... Pero es que ahora es más... Te voy a dar sesenta. Te voy a dar sesenta. Te voy a dar sesenta. El artefacto no se encuentra aquí, ahora no. Da igual. Sesenta. Y este señor... Me va a acompañar. Mejor. 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 Siete piedras. Siete piedras. Siete piedras. Siete piedras. ¿Por qué? Espera. Te lo he dicho. Si las quieres y te interesa. ¿A cuánto? Ya te he dicho. Gracias. Te acompañas con la cajita a mi nave, a mí solito. Y cuando llegues allí, te llevas siete piedras. Esa es mi palabra. Los veremos en diez minutos aquí. Voy a hablar con mis hombres. Dame cinco minutos. Eh... Esto se complica. Esto se complica. ¿Cómo salimos de aquí hoy? Tiro. Tiro. Recordad que en el bar no se fuma. Aquí no se fuma. Hay que salir a fumar fuerte. Tiro. Tiro. Tiro fuera. Por un único... Por un único partido. Por un único partido. Hostia. Hostia. Sabones malparida. Hostia. Es que lo sabía. Yo... Yo moríme de fred. ¿Cómo estás? Y aquí estoy. Hagas foto a vodka, ¿no? Bueno, ojalá. ¿Lo quieres o no lo quieres? Yo has dicho que sí. Yo sí lo quiero. Pues mostrarte conmigo con un coche. Y lo dejaste en nuestra base. Y te lo llevas. Y conmigo que te tú pase a... Con el mismo coche. Con el mismo coche. Vámonos ya. ¿Qué coche? ¿Qué coche? Si en teoría... ¿Qué coche? No, yo he contratado un coche. ¿Ah, sí? Yo he contratado un coche. ¿Ah, sí? Es que es más fácil. Ah... ¿El gay? ¿El gay no? ¿El gay no? ¿El gay no? Sí, pero... Yo sé que a mí todo el mundo me quede después. Yo no sé. Yo no sé. Y yo sé que no sé por qué. Vale. Eh... ¿En qué lo has notado? Eh... En por qué he terminado mucho, y he conseguido muchas cosas. ¿Estamos jugando a ver quién la tiene más grande? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. El final está cerca. Te agarrás por no ir preparado. ¿Cómo va la cartera? ¡Espárrale! ¡Espárrale! Me ha quedado muy bien. ¡Hola, amigos! ¡Chiquibriqui! ¡Lo tengo barato! ¡Ahí va! ¡Barato! ¡Ahí va! Buenas. Buenas. No se puede pasar por aquí. Soy la organización. ¡Hombre! Te has perdido una lobotomización. Ya tengo cinco. ¿Cuántos? No sé. Ya he perdido la cuenta. ¡Ah! ¡Cinco! Sí, porque piensas para atrás. Es que hay que moérselo aquí. Así. ¡Oh! ¡Ah! Me recibes, cambio. Ya me están interrumpiendo a mi momento del hígado. Un contorno. ¡Oh, sí! ¡Sométete a mi control mental! ¡Vas a ser mi esclavo! ¡Uh! 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 Estoy lobotomizando aquí a la gente, tío. Ya llevo 6 o 7. Voy pillándoles a pasar. Ahora me vas a ir, te vas a ir a tu base y me vas a robar algo. Y aún estoy esperando que me des frutos. Esto de ser un malvado. Es que no me acabas de compensar. Porque no me da frutos. No me da frutos. Estoy esperando y no... Y no, 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 no recibo lo que quiero. Estoy desesperando ya. ¿Para qué? Voy a matar a la gente en vez de tener que lavar el cerebro y que me traiga cosas. No. Que no vale para nada. Pues... Me voy a suicidar. Sí, creo que eso. ¿Has mandado alguna patrulla a bosque rojo o un camión? Perfecto. Esto debe ser cojones de importancia de lavar la de mis patrulla. Genial. Muy bien. Un placer hacer... Un placer hacer... Eh... Nuestro compañero, el otro, el hombre, ¿cómo se llama, papá? Hola. Eh... No, hombre, no, el otro, el de la barba. Doctora. Doctora. Sí. Está chungo, creo que te cagas, tío. Sí, sí, sí. Se ha bajado... Pero está chungo que te cagas. Pero claro. Es a mí, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Me está diciendo una información que no me ha gustado nada. ¿El qué? Vale. Entonces, canta... Más vale que cantes. ¿Qué información que tienes que...? Que nos vayas comunicando. Vamos a ver. ¿Qué? Aquí. Aquí, acá. Eh... ¿Qué juegas? ¿A dos bandas? ¿Yo? ¿A dos bandas? Sí. Ah, que tú no sabes nada del tema. Bueno. Ahora... Es decir, que el que te está apuntando a una pistola no es uno, sino... Más peña. Más peña. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Ves. Parece que no está más en el ajo. Dos, tres, cuatro. Pero bueno que... Hostia. Bien. Pues me parece que tengo faena. Vete para abajo que... Estos de uno me están mareando, tío. Tengo el propio cinto. ¡Se ha cargado! ¿En serio? Tiene una lista. Pero por lo más alto. Sí. Vale, no ha dicho nada. Un poquito de baile. Oye, ¿qué lleva? Y duran. Y duran. ¡Vamos arriba esos corazones! El fin está cerca, compañero. El fin está cerca. Y lo digo tan feliz. Está muy cerca aquí. He hecho mucho tráfido aquí, ¿eh? ¿Has conseguido tu mastic? Sí. ¿Ya te hiciste mastic? ¿Por qué estoy tan contento? Porque he terminado mi trabajo. Y es de noche, mi rey. Y no estás distilando el barco. 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 No estás distinto. ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 ¿Has dicho Monolith? ¿Ha dicho usted Monolith? ¿Qué tiene que ver Monolith? Monolith hace tiempo que no está. ¿Monolith? Sí que vosotros creéis ser ecologismos por allí. Así es. Parece que empieza a pronunciar sus primeras palabras. Vamos amantes de la manada. De algo así... ... llamado Morga. Quizá alguien iría a buscar algo. Hablar con él, así que... ...la zona... ...que es el futuro. ¿Y cómo podemos aprenderlo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo brinda el mar? No. Es el que está de blanco diciendo... Camarada Nitro. ¡Es ahora el que era! ¡Es ahora el que era! ¡Es ahora el que era! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Earich, no? ¡Tú eres Monolith! ¡No, señor! Yo también busco a Sácaro. De hecho, si de él no sería el que soy ahora, bueno, ¿qué era antes? ¿Quién era el segundo de Sácaro? Hombre, profesor Orch. ¿Y es usted, profesor Orch? Sí, sí. ¿Sabes dónde está, profesor Orch? Sí, sí. Ya yo recibe el cambio. ¿Sí? ¡Todos los lados! ¡Tú eres profesor Orch! ¡Tú eres profesor Orch! Ellos portará la zona radiactiva, ¿vale? Bueno, ¿sabéis dónde es? Sí, sí. Vale, pues bueno, allí uno de vosotros se tendrá que poner el traje, entrar y desenterrar. Buscar hasta que encuentre una caja con artefactos, ¿vale? Solo una vez podéis cavar hasta que saquéis un artefacto. Cuando saquéis un artefacto, dejáis de cavar y os lo lleváis. ¿Y entra otro? No, ya está. La misión se acaba, ¿vale? Lleváis el artefacto a vuestro hijo y ya está. Si os cansáis, si queréis gastar tiempo, chaliz, cambiar el truco en el otro para que entre el otro... No, 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 no. Solo una persona, una persona acaba. Vale. Pregunta, ¿hay otro equipo haciendo la misma misión? No lo sé. ¿Qué os mando a vosotros? Vale, de puta madre, pues venga. Espera, espera. ¿Y el traje? Lo tengo yo. ¿Tú vienes con nosotros? Sí, yo os acompaño. Te os acompañaré cuando lleguéis otra la traje. Estaba flipando. Barto, barto, enfermería. ¿Qué os falta? Abrirla, a ver si hay algo. ¿No me matará la radiactiva? No, no, esto no. De puta madre. ¿Y explosivos? De puta madre. Venga, me saca. Qué raro. Es la manía. Es la manía, es la manía, es la manía Es la manía Aún tengo una caeta nuclear Me ha costado lo suyo Fuego, como te quiero Dios, me siento las manos Está bien, ¿no? Puta madre Mucho humo, pero... No, me es igual ¿Qué queréis? ¿Queréis vuestros hombres? 10 rublos 5, que no vale tanto No, 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 no Primero quiero información Apartados e información ¿Pero lo habéis matado? No, todavía no hemos matado a nadie ¿Sabes lo que representa la cita aquí? Quiero que venga el líder de deber ¡No, joder! Quiero ser un reloj ¡Hola, Calm make! Hola Condu y bueno, había un malentendido y que no pasa nada más Bueno, eh... Profesor Olar, ¿todo está bien? Sí ¿Está todo bien? Que no hay lagunas ¿Es que no hay lagunas? ¿Es que no hay lagunas? ¿Es que no hay lagunas? Es que antes de estar aquí de esta manera lo único que recuerdo es su cara Mire, lo que vamos a hacer es volver a la base y poco a poco recuperará todo ese malentendido de recuperar lagunas es una ilusión que vea la profundamente debido a la ilusión ¿La ilusión hace que me salga de la cabeza? ¿Qué me quiere decir? ¿Alguien ha maltratado a este hombre? ¿A qué hombre? Mejor que aquí no va a estar Venimos a acompañar al señor la hostile Él tiene que desechar Yo no he comprometido con lo que he cogido, he dicho, bajamos, hablamos con el señor de la puerta. Si aparece de nuevo, pues simplemente... Y no quiero que te abran, porque si va a bajar, que la puerta se va a bajar. Si aparece... Hay follones en el bar siempre. ¡Tú poniendo! ¡No! 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 ¡Noooor! ¡Ya! ¡No! ¡Cuidado que está a punto de explotar, eh! Tiene por la punta y la ve también Sí, menos mal, porque me la comía Está bueno la sopa ¿Ya te has acabado? Sí, más difendura yo Saboreando ahí Vamos a ¿Cómo está esto? ¿Cómo está esto? ¿Ferviendo? No, no, luego lo diremos Pero eso es tan frotondito ¿Qué? ¿Cómo te quedas en la mochila? ¿Cómo te quedas en la mochila? ¿Cómo te quedas en la mochila? ¿Cuándo estás grabando? ¿Estás grabando mi cara de mierda después de que me hayan disparado? ¿Con mi dedo de mierda después de que me hayan disparado? ¿También es patadito, hombre? ¿Con ti ya la gana? Señores, señores Un aplauso para la consigliera La última refriga que ha habido en el mar Se ha perdido en la ganada Si alguien ha encontrado una por el suelo ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Un momento ¿Dónde has sido? La primera de la mano Cuidado que las granadas Las granadas que caen aquí se caen en el piso No, no, no explotamos Ah, vale Se va a explotar, sí Yo creo que hayan una por la mano Sería ideal que en algún momento pasase por algún sitio de organización Yo no estaba buscando nada a nadie Yo quería Sí, simplemente he sido un bandido Yo realmente he sido un bandido Yo quiero plátano Y eso es el táctico Muchas gracias Lo vas repartiendo por aquí Plátano Ya está, ya está aquí Avisé a todo el mundo que la perfectía era cierta La perfectía era cierta No sé qué vais a hacer vosotros Yo me voy para mi arca Nos ven, cabrones Silencio, silencio Es que sí que ha sonado Desde aquí no se sentía Están mirando por la finestra Están mirando por la finestra Sí, hasta ahora me voy a tirar para poder ver Ya estamos Fin del estado Gracias Adelante, adelante La interna Habitación por habitación Sí, sí, adelante ¡No! ¡No! ¿Lo ves a la autónica o no? No ¡Ve! 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 Si nos acercamos No se atreve ahí ¡Ve! 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 ¡No! ¡No! Esquívalo, esquívalo, esquívalo Esquívaloavam No podéis matarlo Esquívalo, esquívalo Esquívalo, esquívalo Adelante, adelante, esquívalo, adelante Ahí, ahí ¡Cierra la puerta, corre! ¡Pero círala! ¡Pero círala! ¡Pero círala, Christian! ¡Que se muera, tío! ¡Que se muera, tío! ¡Y no morimos todos! Que alguien aguanta ¡No puedo, tío! ¡Pero círala, tío! ¡Pon una silla, pon una silla! ¡Pollón que esté! ¡Trábala! ¡Poné la silla, poné la silla! ¡Vale, ya está! Ok Bien, empezamos la visión Escucha, escucha, escucha ¡P tribes, todo! ¡No se ha conseguido nada! ¡Nada! ¡Súpido! ¡Po 6! ¡Po 6! ¡Correra, abrela rápido! ¡Abrestyle! ¡Po 6! ¡Po 6! ¡Po 6! ¡P cargo a todos! ¡Todos! ¡Todos! ¡Nada! ¡Nada! ¡Yupi! ¡Nada! ¡Nada! ¡Estúpido demente! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que muera, desgraciado! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ha intentado matarme! ¡Ha intentado matarme! ¡A mí! ¡Cuidado! ¡Que te amabas inútil! ¡Acábalo con el estado desgraciado! ¡Acábalo! ¡Vamos! ¡No te realices! ¡Es tarde! ¡Ya es tarde! ¡No tienes mi puta idea de lo que hiciste! ¿Y tú sí? ¿Sabes que lo tenías todo? ¿Eh? ¿Sabes que tenías razón? ¡Estaba un paso de conseguirlo! ¿Sabes por qué? ¿Qué? ¡Dilo! ¡Que hambre! ¡Oh! ¿Llegaste a conocer a Eugenia? ¡No! ¡Pero estaba a punto! ¡El monolito me lo iba a descubrir! ¡El monolito me iba a decir la verdad! ¡No te deteniste! ¡Tambas una burga invitación! ¿Qué es lo que pongo? ¡Dime ha hablado! ¡El monolito! ¡Ah! ¡Felicimos a hacer tu hombro! ¡No te deteniste! ¡Ahhh! ¡No te deteniste! ¿Por qué lo he matado? ¡Qué siglos de paños! ¡Ahora la zona! ¡Es un lugar libre! ¡Ahora la zona! ¡Nos pertenece! ¡Ya habéis visto la luz! ¡No te deteniste! ¡No te deteniste! Y ya sabéis qué conlleva, obedección, y siempre seréis libres. Y nos ha fastidiado, ahora lo va a pagar, cien veces multiplicado. Y es ahora cuando es vuestro turno, queridos amigos. Y en no mucho tiempo me pondré en contacto con vosotros. Tendré nuevas normas de vosotros. Ahora, podéis marchar. No os preocupéis por él. Gloria al monolito. ¡Gloria al monolito! ¡Oh monolito! Gracias por tenernos. A ver, vamos. ¡Oh monolito! ¡A ojos! ¡A ojos! ¡Nos conseguimos cay Ping Lenses! ¡Por el ser! ¡Pero esto todo! ¡Jaéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Abre! 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 ¡Corre! 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 ¿Qué ha pensado ahí? No, ¿puedes a mí? Se había quedado en el trapis, ¿ya? ¿Pero qué? ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ya! ¡No se puede matar con el cubillo! ¡Pero que dice que no muere! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La quemonos de aquí! ¡Ya! ¡Vámonos, vámonos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! Llegate una propieta. Los prefiero heridos porque así el proceso de cauterización es mucho más sencillo, más rápido y es más eficiente. Consumen menos energía, porque gracias a nuestros condensadores nuevos ya lo hemos logrado. Así será señor, así será. Tira por allí. ¡Vamos! 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 ¡No! No, 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 no. ¡Aquí, hombre! ¡Va! 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 Es que sacario no es. Bueno pues... Pues a la hora. ¿Se levantan? No lo sé. ¡Se acaba de llegar a un tipo de las cartas! Pero si sigo así me voy a quedar sin voz. Yo creo que la historia mejora por momentos. Toda improvisación. Y aquí el tío de listo, ¿sabes? Tenemos que hablar no sé qué. Cuando me he convertido a Limalosa, quedaba hipogotas y ha sido el primero en pirarse. Otro ni somos amigos. No, no, no. A machacar. Deber se ve muy jodido. Ha tirado de banca, ha tirado de pesetas y paga a todos los Stalkers para tu banca, ¿vale? Os vais para abajo a la base de Deber. Y la base a quien nos la da. Deber, Deber, está. Deber, está soltado el dinero. ¿Y le parecen a ellos con quién van? No, de momento están ahí. De momento están invernando cuando se despierten. El negocio ha sido eso. El negocio ha sido eso, ¿vale? Nos vamos con ecologistas y los mercenarios de momento no van señales de vida. Así que Deber va con Stalkers. ¿Vale? Salada de tiros, tiros para todos. Recuerda que tenéis que proteger el botín, así como que tenéis que conseguir la bandera del enemigo. Y subo al hijo. Pero que al hijo no creo que tengan mucho, porque os lo habéis saqueado todo. Joder, bandidos. Y nada, ahora empezaremos. En breve empezaremos. Yo ahora no llevo cinta, por lo tanto voy a estar ahí al pie del cañón con vosotros. Y nos dan a todos. Y lo dicho, spawn de cinco allí en el iglú. Y sobre todo intentar organizarnos un poco entre todos. Si se ve que unas escuadras salen, pues a lo mejor otras se queden. Cuando esas escuadras vuelvan, que se queden aquí y salgan otras, darle un poco de movimiento. Pero bueno, os voy a explicar cómo se juega esto, porque ya hay mucho más tiempo que yo. Así que... Claro, simplemente divertidos. Y... Matadlos a todos. Todo. Viene a escondidas, eh. Claro, si ahora se va a reclear. Hombre, pues pasa por aquí y estás ahí. Pues yo no la he visto hasta ahora. Acabo de ver ahora. Por eso la llevo, ¿no? La máscara de delante a la caída todavía y por si acaso. Está bien. ¿Quieres ver cosas buenas? Aquí puedes ver que tenemos... Tenemos cosas para que se lleven así. ¡Uy, sí! ¿Se pueden ver lo que hay aquí? Sí. A ver... Detectores de anomalías. Bueno, aquí hay una cosa que no pasa a ver nadie. Eso no, eso no se dice. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ya no tengo voz. Pero va muy govnik, ¿no, el O Switch? Es que es super govnik. ¿Yo sí? Sí, era la idea, eh, bueno, ahí va. ¡Pap línea! Final de partida Fin de partida Jonás Unas palabras sobre estas palcas Espectacular Realmente no hay palabras para describir Lo que se ha vivido estos dos días Unas palabras, tinacho Unas palabras Mamau Estoy cansado, chico Ous ¿Algo a decir? Eh, me ha volado Me ha volado Estamos tan cansados Me parece que tendríamos esperado por la noche de ver Es una puta mierda Como jugador, como organizador Me ha volado mil Lo que eso sí Estoy reventado Estoy reventado Mi cama Esta noche Un festival va a ser Me la voy a follar Bueno, ¿sabes lo que falta, compañero? ¡El último baile! Dime ¿Qué es? Amigos Pues es para ti ¿Y el faqueador oficial? Es que esto está por el medio Bandido ¡Bien! 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 Sucios y apestosos bandidos Puro de Vivar Bueno, eso, esperamos que hayáis disfrutado Ya lo dijimos al principio, esta era una simbrol No era un matamata de 24 horas Aunque la intención era que al final Durante la fase 3 que era el día de hoy Era ya guerra abierta Y bueno, sobre todo lo primero Daros las gracias a todos vosotros Que sois los que hacéis posible Que la Stalker pueda seguir siendo lo que es Y también gracias al campo de barracones Y bueno, gracias también de corazón aquí A todos mis compañeros A Sara también, que ha sufrido también Lo que nos ha escrito Oye, este aplauso de la organización es para vosotros Bueno, ya la... Vamos a hacer la entrega del premio Al mejor loadout de la partida Stalker 4.0 La organización Ha decidido Que por un empate No, el empate era con otra cosa Ultra ajustado al loadout Ultra ajustado al loadout Pues que hemos dudado Mira, a lo mejor ha sido por un pequeño detalle Que el ganador del concurso de loadout de la Stalker Es el señor Enzo Un aplauso para este hombre Que ha salido a formular la esencia de la zona Stalker Y le hacemos entrega del premio del concurso Aquí, aquí, enseña, enseña aquí Por favor, señor Enzo Pase al fotocall Que también haremos las fotos de las entregas de premios En el fotocall de TestFriendly Curioso ¿Por qué ha salido? Porque ha salido el último Una réplica Spartan De Quimera Aerso Una Spartan Que nos ha dado Quimera Aerso Para este evento Y la réplica Se la lleva Antonio Cárdenas Antonio Cárdenas Antonio Cárdenas Pásate con el fotogol Te vas a hacer la foto Mandarinas Bueno, señores, pues Un abrazo del Joli Un abrazo tuyo Sortear Señores Este es el fin Gracias a todos por haber estado aquí Esperamos que os hayáis divertido Y nos vemos por las redes sociales Yo no he pedido viajes Por las redes sociales Gracias Gracias